Fue desalojado. A ver, doctor Juan Pablo Merlo, abogado elegante, ¿cómo le va? Buen día. Guillermo, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, un gusto de saludarlo, cuéntenos cómo han recibido la noticia y cuál fue el criterio de la justicia para darle esta posibilidad a elegante, doctor. Por un lado tenemos el tema de la prisión domiciliaria, ¿no? Que es lo que está ahora recientemente. Y nosotros en este momento estamos trabajando con el recurso que estamos presentando en casación porque no estamos para nada de acuerdo con lo que ayer se escribió la Sala 1 de Mercedes. Entonces, al no coincidir, nosotros somos por ahí los que trabajamos en la justicia y lo hacemos muy desde adentro, con muy compromiso, pensamos que realmente los secuestradores, verdaderos secuestradores, tienen que estar detenidos. Y por ahí estos chicos con ideas innovadoras, como lo hizo Elian, en motivar a otros con un ritmo nuevo, me parece que estos chicos tienen que estar trabajando y donde corresponde y no hoy estando detenidos. Claro, a ver, doctor, ahí se daba la controversia en que decían, bueno, elegante la verdad, un fenómeno musical, pero si privó a una o más personas de su libertad, tiene que ir preso como cualquier hijo de vecino. Pero usted decía que no está de acuerdo en qué, porque, aclaremos algo, va a prisión domiciliaria, pero sigue investigado por hechos muy graves, tenencia estupefaciente, arma, privación ilegal de la libertad. ¿Pero en qué usted no está de acuerdo? No, por ahí, armas, eso ayer resolvió la Sala de Mercedes, el juzgado de garantías, que no hubo. Ok. Ustedes saben lo que es un secuestro real, una privación ilegítima real, porque lo han visto a verdaderos secuestradores. Sí, hemos vivido las peores épocas, la 2003, 2004, las bandas. Entonces, claro, secuestradores reales. Hoy, ustedes, vamos a poner el común de las personas hoy, cuando ustedes ven eso y las imágenes, ven que realmente no existe un secuestro. No lo pueden caratular de secuestrador a Elian, porque realmente no lo es. Entonces, por eso nosotros decimos, él no tiene antecedentes penales, no tiene ninguna condena previa, es un chico de 23 años. Entonces, nosotros lo que decimos es, sí, estamos de acuerdo con que los verdaderos secuestradores o gente que se dedica a secuestrar personas estén detenidos. Pero Elian no es un secuestrador. Ajá. Entonces, cuando hablamos desde ese punto de vista, yo los invito a que vean los videos cuando sube esta persona, cuando baja. Un secuestrador no te va a dar 4.000 pesos para un taxi. ¿Entendés? Entonces, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, y no estamos para nada de acuerdo que él esté esperando un proceso y que haya acusaciones contra él, estamos de acuerdo. Puede haber 10.000 acusaciones, pero eso se resuelve en un juicio y en una persona en libertad. Ustedes se preguntan, yo veo distintos casos y pregunto, gente con condena. Ejemplo, caso Lotoki, ustedes lo ven con una condena y con otras condenas. Sin embargo, anda en la calle esperando un proceso. Entonces, estamos hablando de distintas cosas. ¿Pero usted cree que hay algo personal con elegante, doctor? Vamos, vamos a hablar claro. ¿Usted cree que quieren...? No sé, no, a veces a mí me gusta ver una justicia que sea justa, ¿me entendés? Que realmente los secuestradores estén detenidos. Eso, yo siempre voy a luchar y velar por una justicia. No quiero justicias que sean corruptas, justicias que estén de acuerdo. Y por ahí uno ve verdaderos vendedores de drogas en la calle, verdaderos... Acá estamos hablando de que a él encontraron 40 gramos de marihuana, que realmente él estaba con otros amigos y el amigo dijo, es mía. Bueno, perfecto. Y así fuera de él, vamos a poner, es de consumo personal. Pero a él no lo podemos calificar como un traficante de droga. Porque no lo es. Entonces, que lo quieran catatular con algo que no corresponde, en eso no estamos de acuerdo nosotros. No, está bien. Queremos jueces justos. Doctor, ahora quiero que hable con Paula Wilbergen, que está allí en la de Quilmes, está Matice, que ha bancado. Yo le quiero preguntar una cosa más. ¿Qué es lo que se lleva a usted de las charlas que tiene con Elian, con Elegante? ¿Qué es lo que más está padeciendo que le ha contado él allí en la DDI de Quilmes? Yo me llevo con un chico, me encuentro con muchos valores, con un chico que no se va a arrodillar ante pedidos de dinero en efectivo que él no va a realizar. Él me dice, si tengo que ayudar a obras de caridad, yo me la gané a la plata trabajando y no me voy a dejar, prefiero estar preso antes de darle un corrupto 10 pesos. ¿Pero qué está hablando? ¿De extorsión, doctor? ¿Que Elegante no se va a someter a ninguna extorsión? No sé, él está de acuerdo. Es un chico que por ahí viene de un lugar muy humilde y que tiene muchos valores que muchas personas por ahí no lo tienen. Acá yo le dije, Elian, no te tenés que cuidar a veces de los ladrones de los barrios. Vos te tenés que cuidar de las personas que realmente tienen inteligencia y que son ladrones de guantes blancos. De esos te tenés que cuidar, que son los más peligrosos y por ahí te pueden llevar a la cárcel. ¿A quién se refiere, doctor? ¿A colegas suyos? No, cuando hablo, hay distintas personas por ahí, a mi criterio, en distintos lugares, que a veces hay que tener, la sociedad tiene que tener en cuenta que el peligro no son a veces la gente de barrio, sino que son las personas que tienen mucha capacidad intelectual y que por ahí están acomodados en distintos lugares y que esos son los que te llevan realmente a estar detenido. Por eso nosotros siempre luchamos y velamos por una justicia justa. Perdón, doctor Merlo, Javier Díaz lo saluda. A ver, pero usted está desmereciendo de alguna manera, entonces, lo voy a decir directo, la inteligencia o la capacidad de quienes han juzgado hasta el momento a Elían Valenzuela, a Elegante. Y no estoy hablando de los denunciantes, estoy hablando de dos fiscales, un juez de garantías, una cámara, que también confirma no solamente la detención, sino también quien le otorga el juez de garantías, además dice la morigeración. Es decir, ha balanceado de alguna manera. Pasó por tres instancias judiciales prácticamente. Reitero, más allá de la querella, los abogados patrocinantes de los denunciantes. No, nosotros cuando hablamos, primero uno cuando habla de distintas cámaras, el juzgado de garantías de Moreno le dio la eximisión que espere el proceso afuera para que ustedes entiendan, pagando una caución. Esto se revierte en Mercedes. Yo lo que hablo, cuando hablo, recién estaba hablando en general, y ustedes, nosotros ahora vamos a ir a casación, y yo estoy seguro de que lo vamos a revertir, porque sé y confío y quiero ver esa justicia. Más allá, es lo que yo les digo a ustedes, ¿lo ven a Elian Valenzuela como un secuestrador? Pero no importa que vea como verlo. Él es un cantante que para la justicia ha cometido un delito, y por eso está detenido. Después si tiene cara de ángel o de cara de diablo, eso es otra cuestión, doctor. ¿Y el proceso lo puede esperar afuera o tiene que esperarlo adentro? Yo les pregunto esto para que ustedes... Y la justicia dice no, por ahora adentro. Claro, o con domiciliaria. Perfecto, entonces, cuando yo les digo, bueno, perfecto, él tiene que esperar adentro. Pero él no tiene antecedentes penales, no tiene condenas previas. Tiene un juicio en trámite y tres causas más. Que hay muchas personas que están con condenas y esperando un proceso afuera. Entonces, él no tiene condenas, tiene 23 años, nunca fue sentenciado, nunca fue un juicio. Está bien, pero el tipo de delito... ¿Por qué merece estar adentro cuando hay otras personas que le están afuera? Hablando de personas que están afuera, ¿me permite que Paula Wilberger está en la DDI de Quilmes, levantando la mano? Sí, Paulita, ¿qué querés preguntar? Doctor, sí, le queríamos preguntar. En el marco de lo que significa una prisión domiciliaria, para los que no estamos al tanto y no sabemos cómo se manejan en estos casos, él, por ejemplo, estando acá, recibe visitas solamente los días martes, cuando una persona cumple arresto domiciliario. ¿Tiene que tener un régimen donde quede registrado y asentado la gente que lo visita, la gente que lo rodea, o es vía libre, digo, por ejemplo, para que lo vea el hijo, para que lo vea su expareja, su mamá, pueden entrar y salir permanentemente, o tienen también que respetar un protocolo? Nosotros estamos, anoche, aportamos otro domicilio, donde su mamá alquiló una casa y ella va a estar con él. Subsidiariamente presentamos, aparte, otro domicilio. Entonces, en este domicilio él viviría con su mamá, en el caso de que, para que tengan dos consideraciones, y las personas, claro, cuando uno está con domiciliaria, la hija lo puede ir a visitar todos los días, se puede quedar a dormir con él, que por ahí eso es lo que más hoy anhela, ¿no?, estar con su hija. Es lo que más hoy, Elian, es lo que más quiere, estar con su hija y, bueno, trabajar. Por eso, por ahí, me parece injusto. Guarda, yo estoy hablando desde mi posición, desde mi lugar. Perdóneme, porque la información decía que él iba a la casa de Maxi Elbró, de su representante. ¿Usted está diciendo que hay una alternativa de que en realidad vaya con su mamá para poder convivir con su hija hasta prisión domiciliaria? Nosotros presentamos lo de Maxi, y aparte de lo de Maxi, también subsidiariamente presentamos otro domicilio donde estaría con su mamá. Entonces están las dos opciones, que pueda estar con Maxi, que hay muy poca diferencia de tres cuadras. Sí, pero ¿cuál le dio la de Maxi? No le dio la subsidiaria. La de Maxi Elbró. No le dio la otra, por ahora no le dio, salvo que el servicio presencial diga ahí no puede porque no tenemos sistema y qué sé yo. Eso por ahí lo va a decidir porque esto nosotros lo hemos aportado anoche para que se tenga subsidiariamente otro domicilio. Entonces después su señoría va a resolver. Lo que yo sí les digo es que siempre me ha pasado que llegamos al final a lo que es justicia. Y para mí justicia en este caso es que él espere un proceso afuera y espere un juicio para determinar si es culpable o no. Pero me parece que en este caso tiene que estar en libertad esperando el proceso porque no tiene antecedentes penales y no tiene condenas anteriores. Doctor, nos dicen que Elegante, allí en la casa de su representante, va a trabajar, va a grabar los temas que escribió, que tiene muchas ganas de salir a hacer sus nuevos trabajos. ¿Es esto cierto? Mirá, Elian lo que quiere es salir a trabajar, él tiene que mantener una familia. Entonces yo digo cuando un chico de 23 años quiere salir a trabajar, es innovador, no tiene antecedentes penales, más que merecido lo tiene. Esos chicos tienen que estar trabajando, no tienen que estar presos. Presos tienen que estar los violadores, los secuestradores, los ladrones. No un chico que quiera trabajar y que quiere avanzar y que por ahí tiene ideas innovadoras. Pero perdón, doctor, perdón, Guillaume, perdón, porque si no confundimos todo. No lo digo nosotros. No, está bien, está hablando de la abogada. El doctor, recordemos que es el abogado de defensor y es el abogado que lo defienda a capa y espada. Ahora digo, por más que sea una persona, reitero, que sea un santo y comete un delito y la justicia lo determina, tiene que estar preso. O detenido o con prisión domiciliaria. Porque a ver, doctor, que escriba canciones, no sé, que haga beneficencia, lo que sea. Si comete un delito tiene que estar detenido si lo establece la justicia. Ahora, si lo pueden morigerar y demás, lo determinará. Hasta ahora no hay nada de eso. Le confirmaron la prisión preventiva, doctor. Yo te entiendo lo que vos decís. Y tenés razón. Cuando la gente comete un delito y tiene una sentencia, tiene que estar detenido. Pero no nos olvidemos que acá hay una persona, Torres, en este caso, y una acusación que dice Valenzuela cometió un delito y nosotros decimos que no, que no cometió un delito. Ellos dicen que hubo un secuestro y nosotros decimos que no. Entonces, hasta que se determine eso, por eso, si no habría un prejuzgamiento, ya lo estamos declarando culpable si lo metemos preso. Él tiene que esperar el proceso afuera. Pero por la pena de expectativa está detenido, doctor. O sea, si no estaría carcelado, por el tipo de pena en expectativa, en la mínima, por eso está detenido. Lo que pasa, Javi, yo entiendo. Doctor, usted está diciendo que quieren equiparar a Elegante con el jefe de una banda de secuestradores y esto no es así. No con el jefe, ni siquiera con un secuestrador, porque si ustedes me dicen Valenzuela es secuestrador, yo les digo, o tiene una causa anterior o una condena por secuestro, les digo, tenés razón. Pero en este caso, hay una acusación donde una persona, hay dos personas que, en un principio, dijeron que lo secuestraron y después Rosa Paz y dice no, a mí no me secuestró. El chico, yo lo conozco, es inocente, perfecto. Entonces, hay una sola parte que dice, bueno, hay una acusación, nosotros la respetamos. Esperemos en un juicio y vamos a ver quién tiene razón. Doctor, Elegante, a ver, usted que ha galvarizado una relación por ser su abogado, él llora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la catarsis que hace en su lugar de detención? Que por los escritos del principio sabíamos que no le estaba pasando nada bien. Una persona que está privada de su libertad no va a estar bien, pero él se encuentra fuerte, se encuentra bien, trata de aprovechar el tiempo trabajando, en este caso, escribiendo lo que él sabe hacer, música, tratando de componer temas, está tratando porque él está seguro de que va a recuperar la libertad y, como ya les digo, va a enfrentar, como ha enfrentado todos los inconvenientes que él tiene, los va a enfrentar donde corresponde en la justicia. Pero, no quiero que lo declaren culpable y lo metan preso, preso antes, porque si no ya estaríamos diciendo, bueno, tiene que estar detenido porque hay una acusación que es muy grave. Ya, esperemos a ver si es grave. No vaya a ser cosa que después esto se dé vuelta y no vaya a ser cosa que ustedes después se enteren de muchas cosas y que por ahí esto se hizo por, se pudo haber planteado también desde un sector económico, ¿no? Doctor, yo quiero ir a eso, yo quiero ir a eso porque usted está con algún subterfugio y yo quiero ir directo. Usted está queriendo decir que acá le quisieron sacar plata a Elegante y como el Elegante no la puso, le inventaron una causa. ¿Eso es lo que quiere decir, doctor? Hay que analizarlo, por eso nosotros analizamos todas las alternativas y bueno, después, por eso les digo, en un juicio esto se va a comprobar con pruebas y guarda, no va a ser cosa que terminen presos otras personas en vez de Elegante. ¿Quiénes? Los que dieron falto testimonio, para ustedes, hablo de lo que usted... Esperemos, esperemos, por eso a veces guarda que la gente que comete delito por ahí no son los que ustedes piensan. Doctor, Elegante se arrepiente de algo en este contexto tan dramático para él porque nos enteramos hace poco que en el cálculo que se hacía era que estaba perdiendo medio millón de dólares y seguía la cuenta, ¿no? Mirá, Elian sabe que no es perfecto y que por ahí debe tener errores como lo tengo como cualquiera de nosotros, pero no es ni ladrón ni secuestrador ni violador ni nada de lo que se lo pueda llegar. Entonces, nosotros de eso estamos tranquilos y sabemos a quién estamos dependiendo. Él, de su vida, hace lo que él quiere pero él lo tiene más que claro y nosotros también lo tenemos más que claro que no se dedica a nada ilícito de esto que se le está acusando. Además, perdón, una de las cosas que también se sustenta es decir puede entorpecer el trámite de la causa y demás también. Esto está dentro de la interpretación judicial que se ha hecho. Mirá, primero hay que dejarlo en libertad y después en el caso de que él entorpezca y le digo bueno, puede entorpecer pero ahí no, perdón, doctor, no, no, perdón, doctor, disculpe, pero es al revés, no es dejarlo suelto a ver si comete un delito mata a alguien, roba lo que sea. Si hay una duda respecto de este tema queda adentro, ¿eh? Hay gente que ha matado y está libre. Ah, bueno, pero no comparemos con otros. A ver. Pero el doctor tiene razón en algo. A veces la justicia es selectiva. No mató a nadie, no tiene condenas anteriores y no tiene antecedentes penales. Está bien. Doctor, yo le doy la derecha en esto respetando el criterio que tiene Javier. Escúcheme, doctor, es verdad lo que usted dice que muchas veces la justicia es selectiva y ahora quiero ir a otro tema que tiene que ver con una cuestión de piel. Pero lo que dice Javier también es cierto. En caso de duda lo dejaron adentro, por lo menos con prisión domiciliaria. Ahora, vuelvo al punto que estábamos hablando anteriormente. ¿Usted cree que hay una cuestión de, como se dice ahora, los morochos? Ayer sentenciaron a tres policías a prisión perpetua en el caso de Lucas González. Digo, ¿hay una cuestión de xenofobia hoy que se puede trasladar a ciertos criterios por los cuales algunos quedan adentro con prisión domiciliaria y otros esperan en libertad? Yo quisiera pensar que no, que no tenemos esa clase de... Porque si no estaríamos en un gran problema. Pero no me dice que no de manera contundente. Me dice quisiera pensar que no. O sea, hay un beneficio de la duda, ¿eh? Quiero pensar que no, ¿me entendés? Yo no conozco las... Los jueces son personas y determinan... Son personas como nosotros y tienen un criterio. Quiero creer, yo conozco muchos jueces, por lo menos en la ciudad de Mercedes, y sé que son buena gente. Entonces, no quiero pensar una cosa así porque no me... No me... No tendría una... Me estaría mal visto si hubiera una cosa así. No, no tendría esa clase de jueces. Pediría el cambio. ¿En ningún momento se lo expresó elegante? No, no, porque yo le dije nosotros estamos a disposición de la justicia y acatamos, por más que no estemos de acuerdo, como en este caso, lo recurrimos donde tiene que ser, pero no podemos pensar mal porque tengamos algo dictaminado en contra. Doctor, ¿y cómo son los tiempos ahora? ¿Cuándo se va a la casa quinta de su representante? Mirá, primero hay que esperar porque ahora... Hoy son... Si se cumplen 24 horas, mañana serían las 48 horas y ellos no apelan, él directamente esto se lleva adelante porque quedaría firme. En el caso de Capellen va a Mercedes y Mercedes va a resolver seguramente a la brevedad y una vez que esté esa resolución recién ahí se verá si va a la casa y de qué casa, si va a la casa representante o a la casa con la mamá. Ajá, o sea que todavía elegante tiene para unos días allí en la DDI de Quilmes. Sí, sí, yo se lo expliqué, él tiene en el caso de Capellen seguramente como muy rápido la semana que viene porque sabemos que no paran por... no hay feria judicial para lo que es penal pero... y sabemos que esa cámara maneja... se maneja... es muy expeditiva pero... sí, él tiene y lo tiene muy claro porque yo se lo explico y siempre... Y cuando usted se lo explica ¿cómo lo internaliza él? Porque la noticia es... ¿él puede ver televisión ahí en la DDI de Quilmes? Mirá, él está incomunicado no tiene... No tiene una tele nada. Ve, hay una tele en común que se ve y la ven ahí entre todos pero bueno a veces tenés chance de verla y a veces no, por eso él va marcando vieron que yo a veces cuento que él va marcando los días y eso en la pared como todo va marcando hacen cuadraditos lleva el control de los días y nada es difícil pasarla para más un chico de esa edad sin celular sabe lo que es estar entonces eso es lo más también más difícil que se le hace a los chicos es estar hoy si está sin internet o sin una comunicación global es bastante difícil estar en las redes Claro, claro Doctor muchas gracias por esta comunicación No